Hola amigos, soy Frank Seara y los invito a que se conecte con Tropical Veo, la única plataforma que te conecta con tus artistas y videos tropicales preferidos, un top 10 todos los miércoles, así que conectate ya. Se me hace injusto que te quiera tanto, se me hace injusto que yo siempre estoy pensando en ti, pensando en ti, siempre dispuesto a verlo en todo, ¿y tú qué? ¿y tú qué? Se me hace injusto que tú no me buscas, si hemos llegado a donde estamos es por mí, tú no haces nada, tú no haces nada para salvar este amor. Y ya ves, ya ves, que todo cansa, todo cansa, y yo me estoy cansando de quererte, todo cansa, todo cansa en esta vida. Se me está yendo el amor, se me está yendo, me está saliendo de mí, se me está yendo el amor, se me está yendo, se me está yendo. Si dejas que se muera el amor, ya no habrá nada que hacer, aunque yo sé que sigo siendo el hombre de tu vida, yo de veras inconfundible. Hay un aviso entre los dos y es evidente, siento que a mí también me deja de importar y me preocupa. Me duele tanto, que esto pueda ser el final de nuestro amor, pero ¿cuál amor? Que todo cansa, todo cansa, todo cansa, y yo me estoy cansando de quererte, todo cansa, todo cansa en esta vida. Se me está yendo el amor, se me está yendo el amor, se me está yendo. Se me está yendo el amor, se me está yendo, se me está yendo.